En este momento se abre el telón para ver y escuchar a nuestros invitados, sus experiencias y conocimiento frente a un determinado tema como un aporte para una vida plena. Bienvenidos a Escenario, rostros que dejan rastros. Con el auspicio de Consultorios Médicos Martínez, Cooperativa de Camionetas Mixtas La Vega, Muebles Edu Tapicería, Clínica Dental San Francisco, Intercom, Internet por Fibra Óptica. ¿Qué tal amigos? Buenas noches, muchas gracias por estar en sintonía del medio digital La Voz del Sur y de su espacio Escenario. En esta noche, como todas las noches, tenemos nuestros invitados y en esta ocasión tenemos un privilegio muy especial para nosotros los lojanos, un lojano que es muy querido en nuestro país y fuera de él también y por supuesto ya también está nuestro compañero Ramiro Narváez para acompañarnos en este diálogo el día de hoy, como todas las noches, ya preparado todo para poder conversar con nuestro invitado. Mi estimado Ramiro, buenas noches, bienvenido. Saludos Leonardo, una vez más un saludo cordial a quienes nos ven, nos escuchan a través de este su canal virtual La Voz del Sur en el programa Escenario. Vamos de inmediato entonces a recibir a nuestro invitado que gentilmente ya está con nosotros para contarnos su vivencia, su experiencia en lo que él realiza en cuanto al arte musical. Cantante, cantante, compositor, versátil y showman. Son algunas de las cualidades del mandamás de América, como también se lo conoce, Máximo Escaleras, que hoy nos acompaña en escenario. Máximo, reciba un saludo cordial de bienvenida a nuestro programa. ¿Cómo se encuentra? Bienvenido. Gracias Ramiro y Leonardo, respectivamente. Muchísimas gracias por la invitación a compartir algo de las anécdotas, algo de las cosas que estamos haciendo, las que tenemos planificadas también. Bien, contento, agradecido con Dios y con nuestra reina del cisne, que somos muy devotos en casa, de nuestra churonita. Primero por la salud, por la vida y luego por la oportunidad de poder saludar a tantos y tantas amigas y amigos. ¿Por qué esa denominación del mandamás de América, Máximo? Mira, que eso nació en Hermana República de Perú, en el Hotel Internacional en Lima. Una reunión entre más o menos 75, 80, 85 personas de medios de comunicación, tanto de radio, prensa y televisión. Por allá por el 95, si no me traiciona la memoria, que fuimos al Perú. Teníamos un representante allá, José Castillo Cáceres, que es el manager de Agua Bella. Y te cuento, en la rueda de prensa, una de las primeras cosas que me dijeron. Bueno, queremos que Máximo Escaleras, a partir de hoy, si está de acuerdo, utilice el seudónimo como el mandamás de América. Me gustó a mí, me gustó mucho. Le dije encantado de la vida, les tomo la palabra y lo registramos y a partir de ahí, pues, lo tenemos nosotros. Pero yo creo que eso ha hecho, antes un amigo me había puesto el astro internacional de la música popular, que también es muy bonita, me gustaba. Luego se han dicho tantas cosas, por ejemplo, el artista del pueblo, que me encanta ese seudónimo. Me han dicho la voz que tiene bailando al Ecuador y al mundo. Yo creo que todas las cosas que se digan de mí son bienvenidas mientras sean con cariño y con respeto. Sin duda alguna, son muestras del afecto que la gente tiene para identificar a su artista favorito. Sabemos que, bueno, toda la familia son cantantes. Quisiéramos que nos cuente algo de aquello. Bueno, mira, yo empecé grabando primero, ¿no? Y por eso me nombró la cabeza. Luego, cuando Natalie Silvana tenía cuatro años, mi hija, grabamos la primera, el primer gran éxito, porque a esa le debemos posiblemente nuestra carrera artística, el auto fantástico. Ella tenía cuatro años en el 93. En el 95 grabé con mi esposa, Piedacita Lazo. Grabé la canción El Divorcio. Y ahí nos fuimos involucrando. Luego grabé con Christopher. Tenía cinco años él. Es menor con diez de Natalie. Sumemos, restemos en qué año fue lo que yo pude grabar con Christopher. Y luego, cuando mi gata tenía nueve años, Michelle Nicole, grabé con ella. Entonces, todos hemos grabado. Y después, pues ya se hizo canciones como En Familia, El Ecuador es mi país, Divino Niño, que las cantamos los cinco. Las cantamos todos. Y creo que ha sido una experiencia bonita. Además, primero, por el gran cariño y respeto que el público nos ha tomado y que le tenemos, nos permite tenerle también. Máximo, ¿en qué momento nació, quizá a qué edad nació ese deseo, esa conexión con la música, esa pasión por la música? ¿Cuándo se da cuenta, Máximo, de que tenía este talento para este arte? Bueno, yo creo que uno nace con eso. El artista, estoy convencido de que nace y no se hace. Porque a mí me parece que el primer llanto que pegué cuando era bebé ya fue afinadito. Entonces, yo creo que ese tipo de cosas siempre me gustó. Y cuando a mí me decían mis primos, primas mayores a mí que cante, yo no tenía ningún recelo. Y desde cuando estaba en la escuela, el momento que tocaba la hora social, la parte más bonita era esa. Porque sabía que ya me tocaba cantar. Entonces, yo creo que ese tipo de cosas, yo creo que nací, gracias a Dios, con eso. Lo hemos ido manejando. Mis hijos, por ejemplo, en el caso de Natalie, de Christopher, siguieron una licenciatura en música también, como para perfeccionar más. Porque el don de cantar, ese lo tienen. Pero sí se puede perfeccionar en el camino. Usted tiene ya prácticamente una cantidad de éxitos. Si nos puede referir realmente a los éxitos que han sido más destacados de toda su trayectoria. Bueno, mira, yo creo que para recordar, hay canciones como El mismo auto fantástico, Eres la razón de mi vida, Tan mía, El divorcio, Chúpate la plata, Mi mamá te pega, Madrecita en tu día, Príncipe a mi modo, La secretaria y el jefe, Chulla vida, del ruego de amor, de las más recientes sentencias de amor, Quiero volver a ser soltero, La cumbiambera, Un himno a la vida, Agüita de Cucu. Bueno, he grabado tantas canciones, Pero te podría decir que esas son las que más se cantan de pronto en cada uno de los escenarios. Máximo, escucho estos nombres, y son muy particulares, muy bien escogidos. Me nace la inquietud, ¿Cómo vienen estos nombres? ¿A qué se debe? ¿Cuál es el origen en sí? ¿Cómo es que usted le pone estos nombres que son tan populares a las canciones? Bueno, yo creo que, mira, yo me aprecio decir que yo me identifico plenamente con el pueblo. Soy y siempre seré parte de ese pueblo maravilloso que se llama Ecuador. Y yo creo que cuando hice, por ejemplo, el divorcio, que la canto con mi esposa, con Piedacita Lazo, si a mí no me ha pasado, gracias a Dios, a mucha gente sí le ha pasado. Entonces, ¿cómo que nos identificamos? El metido, por cierto, de la canción, Chulla vida, mucha gente decía ¿A mí qué chú? Por cualquier cosa que le pasaba en bien o en mal. Entonces, yo de alguna manera toqué un poquito aquello, pero sin ir a la palabra mala, si vale el término, la mala expresión, sino que digan que soy divertido, y no digan que a mí qué chú. Qué chú, qué chú, qué chú, qué chú, qué chú, qué chú, qué chulla vida. Entonces, fue así como fuimos himno a la vida. Esa canción la hice por mi madre, con los consejos y palabras que ella me decía antes de fallecer. Entonces, cositas así que nosotros las llevaremos por siempre en el corazón. Y luego el asunto de ya en equipo con toda la familia, e ir inclusive creando las coreografías y todo esto, porque detrás de un artista hay un equipo, hay una formación, hay tantas cosas que se van conjugando. ¿Cómo hacen esto? ¿Cómo son esos entrenamientos en casa? ¿Cómo lo hacen siendo familia de música? Bueno, se va preparando cada una de las... Cuando vas a grabar un video, especialmente ahí nos ponemos de acuerdo un poco en... Cuando vamos a hacer un video, a veces son amigas de la farándula mismo que nos sugieren tal... Yo recuerdo cuando grabé con la quincena. Con mis amigos me tomo un trago, pero darte a ti y a ni un centavo, con el chulla vida, el pasito de chulla vida. Yo creo que son cositas que van saliendo, ¿no? Cuando grabé oliendo a suegro. Bueno, son cositas que van saliendo y si a la gente le gustan, tú tienes que hacerlas automáticamente muy tuyas para que el pueblo se identifique con eso. Si tendría que salvar una de las canciones de todo ese bagaje de éxitos, ¿cuál sería la canción más icónica, más representativa de Máximo? Mira, yo creo que sin temor a equivocarme, yo he sido bendecido por Dios, por mi churonita, con muchas de mis canciones, pero a la que siempre nos hemos nombrado que le debemos, inclusive nuestra carrera, es el tema Mi Niña y Yo o El Autofantástico, que es la que grabé con mi hija Nátaly cuando tenía cuatro años y que es la canción que nos dio a conocer a nivel de Ecuador y a nivel del mundo. Claro, sin duda, algo que queda marcado, algo que se lo lleva en el corazón. Y hablando de lo que queda marcado de su infancia, hablamos un poquito de esos primeros años de vida, ¿qué recuerda de su infancia? ¿Cómo era Máximo Escaleras, quizá la adolescencia, en la escuela? Algo que nos pueda recordar y contar. Bueno, yo creo que muy inquieto. Fue muy inquieto. Yo vengo de un hogar honesto, humilde, sencillo, donde creo que la... ¿Es lojano o Máximo, no? Yo soy lojano. Yo nací en Puyango, en Alamor, y vengo de un hogar, como te digo, mis padres ya no están conmigo, pero siempre diré lo mejor de ellos porque fueron tan dedicados en vernos crecer como seres humanos, con buenos consejos. Yo siempre lo he dicho que la mayor o la mejor riqueza que me ha dejado fue la sencillez con la que he sabido manejar 33 años de carrera artística. Porque cada instante me recuerdo sus consejos de mi padre, de mi madre, y que no hay que envanecerse jamás, por más grande que llegues a ser o que tengas el éxito en tus manos, porque debemos siempre ser gratos con Dios, con la vida, y con la gente que lo apoya uno. Bueno, y más adelante ya usted consiguió su compañera, la que hoy es su esposa, y que es un pilar fundamental. Cuéntenos, ¿cómo fue ese momento? ¿Cómo y dónde la conoció? Mira, que yo a mi esposa la conocí en un bus. Yo justo salía, estaba haciendo la construcción en Maristán Sucre, y salí franco, con la cabecita bien pelada. y yo iba en el bus y subió en ese entonces pues una niña muy guapa, jovencita. Yo abrí asiento para que ella se sentara a mi lado y se sentó, establecimos conversa, de ahí nos fuimos conociendo. Desde ese entonces, yo tenía 18 años, mi esposa tenía 17. desde ahí hasta acá. O sea, yo le agradezco a Dios y a la vida porque me han dado la oportunidad de tener como compañera a una mujer que me ha sabido apoyar por sobre todas las cosas, me ha sabido entender, porque no es fácil, creo, que para una persona. Será porque también luego pude grabar con ella y yo creo que eso ha ayudado mucho. Pues sí, estamos entonces conversando con uno de los artistas más queridos acá en nuestro país y no solo en el Ecuador, sino en muchos países donde él ha visitado y ha hecho una gran representación de lo que es Ecuador en Máximo Escaleras, conocido como el manda más de América. Y bueno, ya lo dijo, él tiene otros seudónimos también que con mucho cariño la gente pues lo dice, lo reconoce. Máximo, hablando de su familia como pilar fundamental, pues su esposa, sabemos que tiene tres hijos, quisiéramos que nos cuente la importancia, el significado más bien de sus hijos, especialmente de la primera, de Silvanita, que, ¿cómo se sintió cuando ella vino a este mundo? La primera. Bueno, yo creo que con toda la emoción, con toda la ilusión de que un hijo llegue al mundo que es la felicidad del hogar o es el asentamiento de un matrimonio definitivamente cuando, cuando ya nace un hijo, ¿no? Nathalie Silvana vino adornada aparte de su belleza pues de mucho talento porque, como lo decíamos hace un ratito, a los cuatro años pudo ser no solo mi compañera de escenario sino también mi guardaespaldas si vale el término porque creo que cuando el público ve una nena con uno siempre se aguanta un poquito y con mucho respeto a mis fans que jamás he dejado de quererlas al contrario les agradezco mucho pero imagínate con 23 años que empecé mi carrera cuando grabé con cuando grabé con Nathalie creo que tenía 27 años y entonces es la edad donde las fans quieren quieren tocarte tenerte más cerca y yo creo que se marcó desde ahí como como te digo un respeto a la carrera de Máximo Escaleras al al artista en sí porque yo creo que nunca he dicho que soy soltero en ninguna presentación al contrario mi familia siempre ha estado por delante y luego luego vino orgullosamente mi segunda hija que es Michelle Nicole la niña que se crió en el carro así le decían porque andábamos en tantos recorridos artísticos y a mí me preguntaban amigos me decían me decían oye y qué es de tu nena cuál nena la que se está criando en el carro me decían porque como viajábamos por todo lado ella ella como tú pero bueno luego nació Christopher porque además cuando nació mi gata Michelle Nicole con mi esposa dijimos bueno va uno más sea varón o sea mujer era tres manda la ley y feliz porque me llevo bien con mis hijos me llevo bien con mi esposa yo creo que es la primera la mejor parte de la estructura más linda que dejó Dios en la tierra es la familia yo soy de ese criterio y le agradezco mucho y le agradezco mucho a mi esposa porque creo que el fundamento de un hogar de una familia es la esposa es la que fundamenta aquello porque es la que cuida de uno es la que cuida de los hijos es la que yo recuerdo piedacita estaba pendiente hasta de cómo iba a salir en los escenarios Nátaly cuando era muy chiquitita y así lo ha hecho con todos y yo creo que esas esas son las virtudes que tienen las damas que tiene una mujer y que yo la reconozco como el que más fácil para uno es perderse en el camino pero si tienes el apoyo de tu familia yo creo que no no pasa nada de esto y yo me siento agradecido insisto con Dios con la vida y con la señora que me robó el corazón hace 33 años casados porque antes 5 años la conocí entonces imagínate toda una vida toda una vida el auto fantástico es uno de los de los temas que seguramente son atesorados por toda la familia especialmente por Nátaly ¿cómo nació esta canción este tema? ¿sabes que yo Nátaly Nátaly Silvana tenía 3 años y medio y yo la tenía entre mis brazos y comencé a hacer una canción que se llama Mi linda madre que es un tema hermoso con palabras y frases que mi madre me decía cuando yo me alejé de mi tierra y ella estaba que opinaba siendo tan pequeñita opinaba entonces eso me motivó a hacer una canción y yo de hecho se la iba a cantar yo nada más pero viendo la viendo la inquietud de Nátaly me dio la idea de de hacer porque yo recuerdo canté la primera parte y viendo la inquietud de ella le dije mi amor quiero que me repitas lo que yo te voy a decir y yo le dije me acuerdo hola mijita cómo te fue qué aprendiste hoy te portaste bien y sin que le dijera aún qué tenía que repetirme ella me dijo hola papito me he portado bien hice todas mis tareas eso fue cómo te digo el prenderle el foco para para continuar con la canción luego la parte del corito mi esposa dijo ¿por qué no cantan esa partecita los dos? el quiero que entendamos que nuestro destino es caminar juntos el mismo camino lo grabamos y creo que esa es la canción más importante en mi carrera y que grabé con con Natalie la primera canción que grabamos con ella porque debo destacar también una canción que que el público la tiene en su retina en sus corazones la canción amigos del alma que la grabé cuando mi gata Michelle Nicole tenía nueve años ese es otro tema muy pero muy reconocido además por el mensaje que tiene y la la suavidad con la que se interpretó esa canción claro yo creo que así han ido naciendo cada uno de los éxitos y le agradezco a la gente por tenerla tenerla en sus corazones y hoy en día pues ellos ya crecieron tanto en el aspecto de formación musical de su talento también afianzando ya afirmando sus objetivos y ellos también ya están produciendo en forma individual sabemos que Christopher de manera especial también tiene ya su disco o sus canciones si nos puedes contar un poquito de lo que están haciendo y a ellos a lo mejor individualmente bueno mira en el caso de Natalie ella fue una nena muy preocupada por estudiar y bueno nosotros también un poco exigentes en ese sentido nunca dejó de estudiar ella se graduó como abogada y luego siguió actuación ella fue actriz en la novela La Trinity y por nombrar es una de las actuaciones que hizo fue la la bueno me parece que tenemos Leo el típico protagonista de la Trinity música con entonces si me están escuchando si un poquito intercortado máximo pero ahí seguimos seguimos ya entonces ella estudió gastronomía y fue una experiencia maravillosa porque si me aprecio de decir dónde se come rico es en la casa de Máximo Escaleras y ahora Chulla Vida como nombre del restaurante y que tiene escogida en Quito del Valle de los Chillos Chulla Vida restaurante mi hijo Christopher él siguió una licenciatura en música en igual en San Francisco y él es autor de todas sus canciones ahorita vamos a sacar un disco lo va a escuchar que hace sus cosas primero porque es otro estilo muy personal lo lo he ido apoyando en lo que de pronto veo por la experiencia que uno tiene ya de tantos años con mi esposa pero la mayoría de cosas las ha hecho solo las canciones las ha hecho solo y yo creo que eso ha sacado la vena de lojano la vena de máximo escaleras porque yo también empecé grabando mis propias canciones mi propia autoría y yo creo que eso lo hace para la gente que sabe valorar los lojanos si somos exigentes en aquello en valorar al compositor y no solamente al cantante sino también aquel aquella persona que comunica sus inspiraciones sus creaciones sus anécdotas hechas atención sin duda alguna una familia muy bendecida bueno un poquito con dificultad por el asunto de conexión sin embargo entendimos de que nos contaba nos estaba contando máximo de un emprendimiento de un restaurante y eso también es digno de felicitarlo porque no necesariamente bueno se dedicaron a la música sin embargo también hay otras posibilidades que se pueden hacer inclusive pues esta pandemia nos ha despertado quizá otras habilidades para poder enfrentarla yo creo que también esta ha sido una gran oportunidad para despertar otros talentos máximo bueno mira yo Chulla Vida restaurant nació hace dos años y medio y por la pandemia lógicamente estuvimos parados un año y un poco más pero ya toda la gente nos decía por qué no reabren porque mejor se pusieron algunos restaurantes cerca pero ninguno tiene la acogida que tiene Chulla Vida restaurant y creo que de eso nos sentimos orgullosos y lo que yo te decía hace un rato si en un lugar donde se come sabroso es en mi casa y en Chulla Vida restaurant porque tengo a dos mujeres hermosas que es mi hija y que es mi esposa que ponen la ponen la sazón que les agradezco porque los emprendimientos de nuestros paisanos y además identificarnos es una cosa además cuando ya llegan y prueban lo sabroso que es nos van recomendando con mucha más gente y eso hace que gracias a Dios insisto tengamos un restaurante que hoy por hoy está entre los primeros bueno y máximo entonces debe saber cocinar y no sé si nos cuentas tus platos favoritos y qué es lo que haces cuando ingresas a la cocina al lugar más bonito de la casa mira es la mejor parte de cuando ingreso a la comida perdón cuando ingreso a la cocina sabes cuál es comer esa es la mejor parte porque a mí me a mí me encanta comer es que imagínate yo la voy a embarrar como dice mi canción ahí pues ya la embarré si tengo a dos damas que sazonan de la mejor manera ajá yo pero si hija ahora ya como chef profesional vamos de pronto a algunos canales recientemente estuvimos en teleamazonas y entreparamos una chanfainita chulla vida no tienes idea compadre invitado cuando vengas a Quito a que la pruebes la chanfaina a lo máximo porque es la alamoreña porque en Loja nuestros paisanos se sirven la chanfaina de vísceras la de alamor es costilla lomo cuero y patas no tienes idea lo sabroso que es entonces son experiencias para chuparse los dedos como hacemos con un guineito con una yuquita para que más que bien máximo muy bien quizá tendremos la suerte en algún momento de poder visitarlo bueno máximo casi en la parte final quisiéramos también que nos recuerdes un poquito de de qué experiencia cuando tocó componer aquella canción himno a los migrantes también si nos puede comentar esa experiencia te cuento Walter Vivanco es un buen amigo es lojano también él tiene la radio integración en Andalucía en Sevilla y había la invitación a la invitación a componer una canción que hable de la gente que nos había dejado de la gente que se había ido del país entonces los la gente que en ese entonces estaba en España o siguen estando en España como migrantes y yo hice la canción muy orgulloso de aquello participé y tú sabes cuando participas no necesariamente tienes la de ganar al contrario pues entre tanta gente muy talentosa también y mi canción ganó y yo me siento complacido de aquello se grabó con una sinfónica la el himno a los migrantes y cada que voy a España no necesariamente la canto porque es un himno tú sabes pero he hecho tantas canciones que igual identifican a Máximo Escaleras dentro y fuera del país una canción que si que nos pudiera cantar un poquito que haga mover el corazón a nuestros migrantes porque hay mucha gente que nos está viendo ahora mismo y que ecuatorianos especialmente en otros países del mundo donde quizá vieron a Máximo ahí un escenario y pues ovacionaron cantaron su música en aquel momento una canción que sea como fuerte claro que sí mira ahora ahora que estamos con ustedes que también son lojanitos me vino a la mente un recuerdo extraordinario yo estaba en Alicante y me llevaron a cantar en una discoteca que se llama discoteca Maracaná y el empresario me dijo Máximo me gustaría que empieces con una canción que tenga que ver con los lojanos porque el 96 o 98 por ciento de gente que está en esta noche para verte son lojanos y no se equivocó creo que el 98 por ciento eran lojanos que estuvieron para aplaudirme ahí yo empecé con Alma Lojana que no es una composición mía pero que yo creo que después del himno Aloja esa es nuestro himno Alma Lojana entonces ese recuerdo bonito yo escribí una que se llama Allí en mi pueblo que es una canción bonita la vamos la estamos lanzando recién porque es una bachata y fuera bueno las bachatas más las hemos movido fuera tanto en España como en los Estados Unidos acá como tenemos tantos géneros un poco más difícil pero igual a veces en los escenarios las cantamos esa dice allá en mi pueblo dejé los seres que yo más quiero los años que allá viví y que hoy solo son recuerdos hoy desde tierras lejanas lloro al recordar mi pasado hoy desde tierras lejanas lloro la soledad que he pasado es muy triste amanecer una noche sin tu abrigo es muy triste amanecer y ver que no estás conmigo pero te juro por Dios mi amor que a mi patria volveré pero te juro por Dios de ti nunca me separaré el coro dice a mi patria a mi pueblo por tu amor yo volveré a mi pueblo a mi patria por tu amor regresaré ya lo saben los janitos que están fuera esa canción es hecha para la gente que está fuera bravo que bien que bien máximo leonardo tienes algo por ahí muy emocionado también muy emocionado muy emocionado imagínate gracias máximo por aceptarnos conversar un momento acá con nosotros sabemos que está viajando y por ende pues es la situación seguimos Ramiro ya en la parte final que te parece nada más en la parte final quisiera algo especial que nos que nos digas máximo sabemos que eres un hombre de mucha fe hemos tenido en algunas ocasiones acá en nuestra ciudad de loja especialmente en el mes de agosto en septiembre con la presencia de la churonita yo sé que ustedes y su familia tienen mucha devoción a la virgen del cisne así que cuéntenos esta experiencia algún testimonio especial de fe bueno algunos yo creo que el principal es mi padre que estaba muy mal me contaba él que había estado muy mal de salud y lo llevaron mis tíos para para el cisne lo llevaron marcado tú sabes cómo es en nuestra tierra lo llevaron a él marcado en brazos ajenos como se dice llegaron velaron toda la noche y al otro día de regreso al amor él ya no habían asientos y él se había trepado arriba a la parrilla como sabe ser y ya cuando iban por San Pedro una de mis tías ha dicho se queda modesto se queda modesto y ha dicho no acabo y él ya iba arriba mira que él fue en brazos ajenos y al otro día regresó trepado en la copa de un bus yo creo que yo lo conté ese testimonio lo conté el 8 de septiembre de hace dos años en Loja y creo que lloré y lloró mucha gente conmigo porque los los fieles devotos de nuestra churona de verdad que la amamos yo la amo con mi corazón y no tengo empacho en decirlo yo cuando llego al cisne de entrada no sé si es por los pecados que he cometido desde la última vez que la vi hasta cuando la vuelvo a ver pero yo lloro y yo lloro lloro de emoción porque de verdad le tengo mucha fe todas las cosas a mí se me han dado solamente las he tenido que pensar ni siquiera se las he tenido que pedir solamente las he pensado y me las ha dado así es que para todos los devotos de mi reina yo siempre le canto en mis shows le canto la canción digo para la reina más linda del mundo la churona la virgen del cisne y de verdad yo me siento bendecido porque todos llegamos a Dios y nuestra madre es para el camino para llegar donde ella así es que devotos quiera Dios que nos podamos encontrar pronto en el santuario del cisne y podamos cantarle decirle gracias a nuestra virgencita del cisne que Dios los bendiga gracias a ustedes por esta gentileza la he disfrutado a lo máximo gracias a usted máximo por habernos aceptado la invitación sabemos que está con su familia también que bonito ese ejemplo de familia de unidos que siempre están en las buenas y en las malas y nosotros quedamos encantados de haber aprendido también de su experiencia de su vivencia y muchas gracias también por todo ese bagaje de experiencia que nos ha contado en este programa y que seguramente todos los que estuvieron están conectados han podido disfrutar de lo que hace máximo quizá que nos diga para conectarnos para poder seguir su música para poder escucharla bueno pueden seguirnos a través de todas las plataformas digitales ahora que hay esa facilidad todas nuestras canciones están en todas las plataformas Spotify Diesel iTunes en YouTube en Facebook en Google con que pongan máximo escaleras les va a salir cualquier canción les va a salir nuestro teléfono les va a salir canciones tanto de Natalie que de Michelle mientras en YouTube tenemos como 350 videos ahí perfecto perfecto bueno muchas gracias disfrutar que Dios incondicional de siempre gracias por esa amabilidad máximo escaleras bueno muchas gracias con esto estamos entonces también terminando esta entrevista muy bonita nos ha llenado de mucha alegría gracias máximo Leonardo pues ha sido entonces un programa más y queremos agradecerles muchísimo por habernos acompañado mañana continuamos con escenario con otro invitado especial a la misma hora no es más un abrazo que la pasen muy bien aquí se cierra el telón volveremos con más invitados y nuevas experiencias en nuestra próxima función escenario rostros que dejan rastros m m m m Gracias por ver el video.